Hola, hola, bienvenidos al Magazine de las Flores, que alegría poder saludarlos desde las fondas de mi pueblo antioqueño en su segunda versión, que tiene gastronomía, música y diferentes actividades para disfrutar en familia, porque recordemos que esta Feria de las Flores es para todos y que es tan más viva que nunca. Le doy la bienvenida a mi compañero Daniel. Daniel, ya está Feria, cuéntenme usted, ¿qué ha hecho por estos días? Ay, Lidia, yo sé que me bailo, qué felicidad, un clima maravilloso que nos ha favorecido para que estos escenarios que nos han llenado de tanta alegría puedan ser parte de eso que es del pueblo y para el pueblo que es el lema de esta Feria, pero yo sé que me bailo, Lidia, yo sé que me bailo. Además, la gastronomía está bastante variada, hay diferentes fondas, hay emprendimientos también, y durante toda la tarde hay diferentes artistas que se presentan en tarima, entonces es la oportunidad para que si todavía no tienen plan en esta Feria de las Flores, se den la pasadita aquí en las fondas de mi pueblo, que son el yugo de la 65. Igual, si ustedes, ahorita comemos morcillitas, chicharroncitos, algo para que podamos disfrutar de esas fondas del pueblo antioqueño aquí en el yugo de la 65. Así es, Daniel, y le cuento que ya tenemos ganador, tenemos rey, rey nacional de la troba, ¿a usted le gusta la troba? No me vaya a poner a trobar, yo le voy a decir que sí, pero no me vaya a poner a trobar, por favor, porque hago el oso delante de la gente y no quiero, listo, yo le digo que sí, pero no me vaya a poner a trobar. Y es que durante todas las semanas se estuvieron realizando las eliminatorias, las semifinales, para elegir al rey nacional de la troba, en categoría infantil y también categoría adulto, y por fin tuvimos el resultado, ¿será que conocemos quién fue el ganador? ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver quién fue. ¡Perfecto! El Festival de la Troba, Ciudad de Medellín, Ñito Restrepo reunió a lo mejor de la troba del país en un solo escenario. En medio de la emotividad de la noche y la alegría del público, el alacrán se coronó como rey de reyes de la troba, superando a ocho contrincantes del tarima. Esto es un sueño cumplido, después de 19 años luchando, obteniendo puestos de honor, peleando, llorando, renegando, sonriendo. Esto es de verdad lo que siempre han helado y no sabía cómo iba a reaccionar el día que lo consiguiera. Y lo que puedo decir es que no me la creo todavía. Agradecimientos a mi familia, a mis amigos, a mis colegas, a mis seguidores, a toda la gente que está pendiente de mí. Y es que después de más de 10 años de intentarlo y atravesando una recuperación física, el alacrán picó y no dejó espacio para las dudas. Con una escultura que hace referencia a los trovadores Ñito Restrepo y Salvo Ruiz, el momento que hubo inmortalizado en la memoria de la ciudad. Porque este año la organización fue algo impecable. Me siento orgulloso de haber sido rey en la organización de ustedes, muchachos. Esto jamás lo voy a olvidar y les agradezco de corazón que estén trabajando tan duro por esto. Al secretario de Cultura, a David Gómez, el subsecretario, a la alcaldía, a todo el mundo, los que son culpables de que esto hoy me esté pasando a mí. Gracias por el honor de aquí, por la exhibición que estuvo, pero en la gracia de Dios, yo no he sentido contigo. Alacrán, el nuevo rey nacional de la trova, se convierte ahora en el referente para los trovadores locales y también como referente a nivel nacional e internacional. Y nos metemos, ¿no? Y continuamos desde las fundas de mi pueblo antioqueño. Miren este vestido tan espectacular que durante todos los días de este evento se podrá disfrutar. Un homenaje a nuestros siguientes hijos. Y es que la tradición silletera se toma cada uno de los barrios y, por supuesto, cada uno de los escenarios. Y ahí lo tienen ustedes. Color, especies de flores. Igual tuvimos el trueque también en Santa Elena. Tenemos la posibilidad de que cuando pase un silletera, efectivamente, es Antioquia la que pasa. Y bueno, también hay diferentes personajes ahí que estaban robando cámara para saludar a nuestros televidentes de Telemedellín. Porque recordemos que a través de nuestra señal, entonces, también se puede vivir la periódica de los flores sin necesidad de salir a los diferentes sitios o las diferentes actividades. ¿Cómo estará disfrutando la gente en su casa, relajada, con lo que usted quiera tomar? No le voy a decir que se puede tomar porque usted ya lo va a elegir. Y bueno, viéndolo también en familia, en amigos. Si usted tiene un proyector, sáquelo. Y también tenemos amplificación de señal. Claro que sí, pero yo sí les extiendo la invitación para las botas de mi pueblo, Antioquia, porque es un plan súper chévere para disfrutar en familia, con la pareja, con los amigos, hasta tardecito, tardeadito. Pueden almorzar, comer, tomar el algo. Acá hay un plan para todos. Y también tenemos los chiquitines que disfrutan de la feria porque son tiernos, son adorables. Usted que tanto los adora. Ah, vean. Si usted viera esos talentos, esos trovadores, esos niños se robaron el escenario para ganar ese festival. Y ayer lo tuvimos también en el AM, en la emisión de Noticias, a Juan Manuel Quizano, el berraco, que también es uno de los participantes de esa final, final de finales. Sí, le inauguramos de finales, pero todavía no le podemos contar a los televidentes, quiénes, pero los ganadores, porque para eso preparamos la licencia de noticias. Desde los cinco años de edad, Kevin Andrés Duque, el paesita del oriente, se enrotó en una propuesta artística desde la troja. Con talento y creatividad para la improvisación, se coronó rey nacional en 2022. En la Feria de las Flores 2023 llegó más activo que nunca. Durante todo el año se preparó para depender su trono y se coronó nuevamente como el mejor. Pues la verdad se siente muy bien, así como dijo Vicente Fernández. Pues no tengo trono ni reina, pero sigo siendo el rey. Kevin compitió al lado de sus amigos, algunos de ellos también del oriente antioquero, trovadores con los cuales lleva practicando durante años. Y aunque les ganó, les agradece acompañarlo y apoyar. Y estoy muy agradecido porque sin con quien competir no hay ganador. Entonces, y los que no pudieron ganar, pues el otro año pueden ganar. Con una trova, el paesita del oriente expresa su felicidad por ser nuevamente el ganador y con tan solo 10 años de edad, un referente de la trova en Colombia. La verdad estoy contento de ser el rey otra vez. Por eso acá yo lo expreso al derecho y al revés. Les contábamos al principio que las fondas de mi pueblo antioqueño son la oportunidad para representar la cultura de nuestro departamento. Y por eso estamos en la fonda del municipio de Marinilla, que como ustedes pueden ver está muy quinceañero porque es muy popular. Que nosotros los antioqueños, los colombianos, celebremos esta festividad y adornemos con flores la silla en la que se sienta la quinceañera. Así como me siento yo hoy, sentada en esta silla tan especial de los amigos de Marinilla. Una oportunidad para que las personas visiten las fondas de los diferentes municipios. Recordemos, hay 30 de ellos participando hasta el 7 de agosto en estas fondas. Y es que la creatividad no solo se queda aquí en Tiumbo de la 65, sino que se traslada a otros lugares de la ciudad. Precisamente conocimos un emprendimiento de silleteritos y en la siguiente nota se los contamos. Un emprendimiento con un enfoque único ha capturado la atención y los corazones de los medellinenses y turistas. Silleteros y reflejo del arte y del amor en cada detalle. Es una historia absolutamente hermosa. Comenzamos realizando los muñequitos de año viejo. A mí me gusta mucho trabajar los muñecos siempre con un propósito especial. Los muñequitos implicaban el cambio de comenzar un nuevo año lleno de propósitos, de cosas lindas, de esa energía que uno tiene al principio del año, donde nos hacemos muchas, muchas metas y empezamos a trabajarlas. La historia detrás de silleteritos es tan cautivadora como sus creaciones. La familia que está detrás de este proyecto ha decidido unir fuerzas para dar vida a este con un propósito especial, preservar y promover la tradición y cultura de la feria. Comenzé con los colombianitos pensando qué rico, algo típico, algo lindo, algo autóctono, nuestro. Y con los colombianitos nació la idea de los silleteros. Los silleteros están diseñados con todo el material típico, las florecitas, el carriel, el poncho, las pañuelitas, todo lo que implica el silletero. Pero lo que realmente distingue a silleteritos es el amor que ponen en cada detalle. No solo se trata de la belleza de los muñecos, sino del vínculo emocional que crean con los visitantes. Cada persona que se acerca a su puesto recibe una cálida bienvenida y una sonrisa genuina, transmitiendo el amor por su arte y la felicidad de compartirlo con los demás. Medellín florece a la velocidad de Fibra Movistar para que sigas volando con el Internet fijo más rápido de Colombia. Nuestro plan Internet Fibra incluye 73 canales en vivo a través de Movistar TV App. Además, si lo activas con un plan pospago, te conviertes en Movistar Total, donde recibes 450 megas y 20% de descuento por 12 meses y más datos en tu pospago. Compra ya en movistar.com Estás viendo Especiales Telemedellín. ¡Gocen la feria de las flores! ¡Con estrellas y señores! ¡Que comience la alegría! ¡Con estrellas todo el día! Yo siempre estoy en el punto más alto En la feria con estrellas estoy bailando Si tal de noche voy por la mañana Tu buena estrella siempre te acompaña ¡Estrella! A Medellín llega el superconcierto de la feria de las flores Sábado 5 de agosto, Estadio Atanasio Girardot Grupo Firme Y junto a él, Gilberto Santa Rosa Ryan Castro Hélder Dayan Díaz Slipe Bueno Boletería ya a la venta en tu boleta Numeral 593 Organiza Diomar García Eventos Vive la verdadera experiencia silletera En el Tour Silletas, Flores y Tradición Visitaremos la finca Herencia Silletera Con más de 49 premios en su museo familiar Tendremos elaboración de silleta Desayuno y almuerzo montañero Visita a la escultura Familia Silletera En el Parque de Santa Elena Y para rematar Una tarde de parranda En el Mirador Tanqueo Información y reservas en el 320-608-4021 Descuentos para grupos desde 5 personas Experiencia operada por Candelaria Logística y Servicios Ejecutivos Telemedellín, el canal oficial de la Feria de las Flores Te trae el tradicional desfile de silleteros en su 66ª edición No te lo pierdas este lunes festivo 7 de agosto Desde las 11 de la mañana Por Telemedellín y TM Más Estás viendo especiales Telemedellín Regxtencios Ejecutivos dello Wenas En aquella A ver, sírvame pues uno. Y mientras que me sirven el guarápolis, voy a contar que en esta fonda de la Cristina Tioqueño tenemos la posibilidad de disfrutar de este tipo de gastronomía, por ejemplo, de esto tan refrescante para este solecito, así que salud. Divino. Y para poder contarles también, en toda la Feria de las Flores, hemos vivido la posibilidad de tener muchos escenarios, como por ejemplo el gol de las flores. Esa diversidad y esa continuidad que vamos a tener en este momento con Farina, también vamos a tener a Tostado y muchos artistas más en la escena musical local. Y ahí vamos a tener la posibilidad de que la comunidad LGBTIQ+, vivan esta Feria de las Flores 2023, con parches, con amigos y con mucho más. Así que si usted quiere, mañana aquí les contamos cómo va a ser el gol de las flores. La Feria de las Flores tiene espacios para todos los gustos, pues rinde un homenaje a las tradiciones, entre ellas a la diversidad y las diferentes formas de amar. Por tercera vez se realiza, en el marco de la Feria de las Flores, el gol de las flores, una fiesta cultural y musical para revolucionar el amor, promover el respeto y reivindicar la vida y la historia de la comunidad LGBTIQ+. Es una apuesta que viene desde experiencias y vidas de personas latinas y personas afroamericanas, más o menos en el siglo XIX, donde se acercaban para que a través del baile y formas clandestinas donde este operado pudiesen compartir con personas de la población LGBTIQ+. Decimos clandestinas porque para la época era prohibida estas expresiones que querían un poco protestar frente a las asignaciones hegemónicas impuestas al género. El gol se ha consolidado como un encuentro con las expresiones culturales para demostrar que el talento de Medellín celebra los derechos, un evento que hoy en día es vital para la comunidad. Como mujeres diversas de esta ciudad queremos hacerles esta invitación muy especial a que conozcan nuestra propuesta, nuestros ritmos desde la alegre rebeldía, muy especialmente para la población LGBTI, para toda su familia, sus amigos y todos sus aliades. Por allá los esperamos. Ese año el gol contará con reconocidos artistas locales como Farina y Tostao, pero también estarán presentes las propuestas que reivindican la comunidad LGTBIQ+. Esa es la apuesta de esta administración y de la Feria de Flores para que todas las comunidades diversas de la ciudad tengan un escenario para encontrarse, para celebrar, para conmemorar eso que han sido los goles en el mundo. Los goles de las flores que hemos hecho han buscado identificar las diversidades culturales de la ciudad. Tendremos a Tostao, a Farina, a La Chispa y mucha más gente de la comunidad LGTBIQ+, haciendo música y conectándonos en un escenario donde vamos a vivir un festival LGTBIQ+, en la Feria de las Flores. El gol se realizará en el escenario Colombia, ubicado en el Aru Parque Juan Pablo II, porque la Feria de las Flores tiene eventos para el disfruta de todo. Hola, hola, continuamos en las fondas de mi pueblo antioqueño con un clima delicioso que como siempre nos regala Medellín en esta eterna primavera que por estos días se viste de flores, gastronomía y mucha fiesta, mucha alegría y bastantes turistas que nos visitan por estos días en la ciudad. Y precisamente desde las fondas de mi pueblo antioqueño me encuentro con el equipo organizador. Ellas hacen parte de todo el montaje de este evento y por supuesto, bienvenidas a Telemedellín. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Listo, bueno, ellas son Silvia y María Angélica. Cuéntanos un poquito, ustedes aquí convocan aproximadamente 30 emprendedores de diferentes municipios del departamento. ¿Cómo se hace esa convocatoria y cuál es el servicio o la vitrina que ustedes les prestan a estos empresarios? Bueno, mira, nosotros tenemos un programa que se llama Las Montañas Se Levan Las Miradas, donde más de 200 emprendedores de los 30 municipios que están vinculados el día de hoy pueden exhibir sus proyectos con compra hecha en Medellín. Qué bueno, cuéntanos un poquito cómo se hace esa vinculación. Ustedes van a los pueblos, encuentran a los emprendedores, o ellos los buscan. ¿Cómo ha sido esa acercamiento? La vinculación se hace directamente con los organizadores, desde la página, donde creamos una campaña en redes sociales, en medios de comunicación con la marca Las Montañas Se Levan Las Miradas. Bueno, y hablemos de qué municipios nos visitan por estos días. ¿Cuáles son esos invitados a la capital de la montaña? Listo, entonces, bueno, nos acompañan aproximadamente 30 municipios en las fondas y también tenemos fondas comerciales. Este año nos acompaña la fonda de Sonzón, la fonda de Andes, la fonda de Guatapé. Adicional, tenemos a El Peñol, con la representación de la piedra de El Peñol. Tienen una réplica acá, entonces, muy invitados a que vengan a Fondas de mi Pueblo Antioquo. Bueno, María Angélica, y es que esta también es la oportunidad para que las personas de los diferentes municipios del departamento visiten su capital, vengan a Medellín, sientan ese calorcito delicioso, pero también nos muestren sus productos. Hablemos un poquito de qué hay. ¿Hay gastronomía? ¿Hay emprendimiento? Bueno, tenemos emprendimientos, tenemos la representación en las fondas, que es Volviendo a mi Pueblo, donde cuando llegan a Fondas de mi Pueblo y llegan a las fondas, se sienten como en el mismo pueblo, sino que acá, desde Medellín, desde Jumbo de la 65. También tenemos el segundo Festival de la Trova, Rey Dorado, tenemos el Festival Parrandero, tenemos un tributo a Rodolfo Aicardi, tenemos que recordar nuestras costumbres antioqueñas, tenemos el Festival de Música Parrandera, como ya le dicen, cuenteros, tenemos trovadores, también tenemos... Mejor dicho, la gente se tiene que programar, agendarse y venir a Jumbo de la 65 para poder disfrutar de toda esa amplia programación, que recordemos es hasta el 7 de agosto, a la una y media de la mañana. Así es, estamos ubicados en el parqueadero de Jumbo de la 65, desde las 11 de la mañana hasta la una y 30 de la mañana. Es el único lugar de Feria de Flores donde van a encontrar gastronomía, cultura y tradición en un solo lugar. Ay, muchas gracias por estar acá, por invitarnos, por estar también en Telemedellín. Y les cuento que precisamente el lunes se llevó a cabo uno de los eventos más importantes de la Feria de las Flores, el desfile de silleteros. Y además de asistir, las personas tienen que tener en cuenta las siguientes indicaciones. El desfile iniciará a las 11 y 30 de la mañana con las muestras comerciales y a las 2 de la tarde con el paso de los silleteros. La Policía Metropolitana cuenta con un refuerzo de 800 uniformados para atender todos los eventos de la Feria de las Flores, incluyendo el desfile, que tendrá puestos de control y personal en funciones preventivas y de acompañamiento a los asistentes y participantes. La gente va a poder llegar a la avenida del Río sin ninguna boleta, sin ninguna restricción y se va a poder hacer al lado y lado de la vía. Ahí vamos a tener todo dispuesto, dispositivos de seguridad, más de 500 personas de logística, más de 2.000 policías que estarán custodiando todo el desfile de silleteros. El recorrido se hará en la avenida regional iniciando a la altura del puente de Guayaquil hasta Plaza Mayor. Tenga en cuenta algunos puntos de acceso para ver el desfile que estarán habilitados desde las 9 de la mañana. El puente de Guayaquil, exclusivo para silleteros, Puente de Guayabal, Puente de la 33 y La Macarena a la altura del soterrado. En los demás sectores del desfile, como en San Juan, la avenida del ferrocarril y otras calles que se cruzan, el público podrá distribuirse a lo largo del recorrido. La vamos a sacar del estadio, va a ser un desfile muy bonito, muy colorido y la gente nos va a animar mucho. Eso es lo que nos da energía para echarnos a la espalda más de 50 kilos de peso. Pero la sonrisa y el aplauso de la gente es lo que nos motiva para seguir siempre adelante. Recuerde prevenir algunos riesgos para la salud identificados en este tipo de eventos y que pueden evitarse con medidas de prevención como los golpes de calor, la intoxicación por licor y las enfermedades transmitidas por alimentos. Al llegar, ubique las zonas de encuentro, rutas de evacuación y atención a primeros auxilios y llevar ropa y zapatos cómodos. También recuerde el uso de protector solar e hidratarse. Y seguimos recorriendo los espacios de estas fondas de mi pueblo antioqueño y venga, ¿qué es eso que yo me acabo de encontrar por acá? Estas hilachas. ¡Ay, ay, ay! Me lo vas a negociar, pero yo me lo están negociando. Ya se lo estaba negociando. Cosiaca, ¿qué más? Por acá hay usted en la casa sola, muchacho. Por Dios, ¿qué más fue? No, salí a Ventíame y saqué la cría a Ventíala también. A usted les cuento que yo me estoy encontrando los personajes icónicos de esos pueblos antioqueños, efectivamente, y como ustedes ven representado en esta gran persona, tenemos a Cosiaca. Cosiaca, ¿y usted qué? ¿Por qué se trajo la cría? Me trajo a la cría a Ventíalo contando cuentos, contando historias y volviendo a memoria, un poco bien administrado. Y es muy importante también recordarles a todos ustedes que esto es muy importante. La tradición oral de Antioquia no se puede perder y por eso los cuenteros y la cuentería es tan importante para nuestras tradiciones y nuestras silletas también es muy importante. Cuéntese rápido, cuento rápido, rápido, rápido. Un cuentico corto, pues. Arranque usted. Ayer, parce, por tu casa, me tiraste un tarro colbón. Eso no rima, pero pega. Bueno, y este cuentico así. ¿En qué se parece la topografía antioqueña de la mujer? Vea, les enseño a todos los antioqueños. Frontino, La Ceja, Boquerón, Los Farallones de la Pintada, Ollorri, Fobrequí y Peque, Fonda de mi pueblo antioqueño. Ahí lo tienen ustedes. La posibilidad de que se acerque también a Fonda de mi pueblo antioqueño para que conozca a este personaje. cociaca y cociaquito. Y también es muy importante, ¿usted ya no la ha tripa o no ha llenado la tripa? Pille, Pille, a los que quieran venir, vamos a hacer service y a grabar. Vamos a hacer competencia de Telemedellín y aquí para que compren chorizo, arepas, aguacates, lo que quieran, programa familiar desde las 11 de la mañana. Y para que se cuide, venga en el metro, en la estación Pespa, que utilicemos el servicio público. Ahí lo tienen ustedes. La posibilidad también de que puedan tener mucha gastronomía y les cuento que en Fonda de mi pueblo o en todas las partes y los escenarios de ese hermoso territorio y de esa hermosa Feria de las Flores, hay personas como doña Gloria Grajales que llevan por lo menos cuatro décadas teniendo la gastronomía y les vamos a contar en ese informe los detalles de la gastronomía antioqueña que tenemos con Gloria Grajales. Me perdió la repa. Cuatro décadas lleva Gloria Grajales, silletera de la vereda por venir, cargando su silleta en el despide. Su tradición, su familia y las flores de Santa Elena se han convertido en el centro de su vida que hoy comparte ante el mundo. A pesar de que ya tiene algunos años, ella sigue teniendo la vitalidad y la fortaleza para cargar su silleta año tras año. Llevo 40 años participando en el desfile de silletera, de silleteros y me siento feliz y quiero seguir adelante con eso, con mis nietos, mis nietos que también están ahí presentes. Me siento feliz, me siento, mejor dicho, no tengo ni palabras para decir lo que siento cuando salimos al desfile de silleteros. Todavía no soy pionera, todavía me siento con ganas y ánimos de cargar mi silleta hasta que ya no más. Pero además de estar en el desfile de silleteros, este año Gloria también representa su tradición en la Feria Pontes de Mi Pueblo Antioqueño hasta donde lleva toda la sazón de Santa Elena con sus chorizos y su morcilla en un stand muy especial que lleva por nombre Ponta Campesina. Vamos a estar allá vendiendo de todo comestibles como los chorizos, flores, arreglos florales, silletas, de todo un poquito, chamaticas y bienidos allá. Este evento se ha convertido para Gloria en una oportunidad para compartir con todos su cultura y enseñarles por qué hacer silletera es su motivo de orgullo. Sí, hay que atender la gente y contarles lo que es ser un silletero, lo que es desde el principio hasta el fin, desde que uno empieza a cultivar las flores, a construir la silleta cuando llega la Feria de las Flores y salir con ellas al desfile. Vamos a estar allá vendiendo silleticas, vendiendo flores, vendiendo arreglos y contándoles toda la historia de lo que es el silletero y la silletera. Historias de vida, tradiciones y legados patrimoniales que en esta Feria de las Flores llegan hasta todos los rincones y eventos de la ciudad para compartir con el mundo que cuando pasa un silletero es Antioquia la que pasa. Y precisamente la Feria de las Flores también es la oportunidad para sacar a relucir toda nuestra creatividad y las fondas de mi pueblo antioqueño representan las tradiciones y los símbolos de nuestra cultura paisa. Por eso la invitación es a que vengan a las fondas de mi pueblo antioqueño en Yugo de las 65 desde las 11 de la mañana hasta la 1 y media de la mañana porque la pieza es bastante amplia y la oferta gastronómica de actividades de artistas y de músicos también es muy amplia. Precisamente para que ustedes tengan más oferta y puedan disfrutar de esta Feria de las Flores nos vamos a conectar con nuestra compañera Sandra Flores que tiene una programación para toda la familia. Sandra, buenas tardes. Cuéntenos de qué se trata esa programación a ver si yo llego en esta motico allá para que pasemos bien buenos. Compañeros y televidentes así es felices seguimos disfrutando de la Feria de las Flores y hoy yo le cuento algo muy importante. Los niños han sido parte fundamental este año de la programación. Ellos han tenido varios eventos para disfrutar pero claro que hoy es el día especial con ese escenario futuro pero para más detalles vamos a hablar con Esteban Riaño es el director de Buen Comienzo director bienvenido a Telemedellín y primero empecémosle contando a la gente cuál ha sido esa participación activa que han tenido los niños este año. Sandra un afectuoso saludo para ti y para todos los televidentes que nos acompañan en este momento en Buen Comienzo hemos participado activamente en la Feria de las Flores los niños y las niñas llenan de color y alegría esta fiesta y por supuesto no podía estar por fuera de nuestra programación y de los distintos espacios que tiene el distrito esta semana estuvimos en el desfile de silleteros el 16 de julio en Santa Elena y el 29 de julio en la floresta inculcando desde pequeños nuestras tradiciones y raíces silleteras bueno algo muy especial hoy es el día del escenario futuro allá en el parque norte para disfrutar hasta las 7 de la noche con una programación muy especial así es estamos en el escenario futuro hasta las 7 de la noche un escenario pensado para ellos para los niños y sus familias más de 200 niños y niñas de Buen Comienzo residentes de la comuna 10 estarán disfrutando de este espacio pensado justamente para los más pequeños bueno algo muy especial también hoy ese escenario va a recibir a los ganadores de la trova infantil que nos llena de emoción cuál es la importancia de enseñarle a los niños e inculcarles desde ya esas tradiciones culturales de Antioquia de Medellín nuestros antioqueños y nuestra pujanza este desfile de silleteros esta feria de las flores las silletas es una tradición y es una tradición inmaterial y es por esto que hay que recordar que todas estas actividades y que todos estos espacios para que nuestros niños aprendan se inculquen justamente es transmitir esa tradición de generación en generación y hace días cuando estábamos en Santa Elena eso era lo que veíamos esos padres orgullosos viendo a sus niños ya con una pequeña silleta desfilar en el parque de Santa Elena y apropiarnos de esos espacios hay que recordar que todas las actividades y la diferente programación de la feria de las flores es con entrada libre y que los esperamos en lo que nos queda de la feria de las flores este año la feria es de la gente y para la gente porque en la Medellín futuro la primera infancia también florece director muchas gracias así es los niños también nos llenan de emoción poder compartir con ellos todas las tradiciones antioqueñas por eso la invitación está abierta para que ustedes disfruten hoy de ese escenario futuro que tendrá una programación con trova música teatro de todo allá en el parque norte para el disfrute de toda la ciudadanía nosotros nos vamos despidiendo por ahora desde el centro de Medellín pero seguimos muy pendientes porque nos vemos desde todos los eventos de la feria de las flores para disfrutar Estás viendo especiales Tele Medellín Míralo Míralo foto 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 vecina vecino ¿cómo estás? soy David de EPM va camino al barrio y hoy estoy desde Urabá para mostrarte que EPM no es solo servicios públicos es biodiversidad es agua es ese contacto que tenemos con la comunidad así que sigamos teniendo ese contacto y veámonos en el próximo capítulo de EPM va camino al barrio que animal mira esa ave mira esa ave se toman este sábado 5 de agosto el edificio Vázquez desde las 2 de la tarde en el Vázquez se viste de flores al despertar un buen café y una buena noticia con Osvaldo Spidi González de 5 a 6 de la mañana las noticias de Antioquia de lunes a viernes en la feria de las flores llega la gran noche bailable con los melódicos orquesta la playa Michelle Urdaneta ex vocalista de los blancos Luis Felipe González supercombo los tropicales los corraleros de Bajagual Boris Salas la reina de la cumbia la gran noche bailable de la feria de las flores 6 de agosto pabellón amarillo plaza mayor palcos y boletas 312 891-3237 venta de boletas en latiquetera.com A Medellín llega el superconcierto de la feria de las flores sábado 5 de agosto Estadio Atanasio Girardot Grupo Firme y junto a él Gilberto Santa Rosa Ryan Castro Hélder Dayan Díaz Slipe Bueno Boletería ya a la venta en tu boleta Número 593 Organiza Diomar García Eventos Vive la verdadera experiencia silletera en el tour silletas flores y tradición Visitaremos la finca herencia silletera con más de 49 premios en su museo familiar tendremos elaboración de silletas desayuno y almuerzo montañero visita a la escultura familia silletera en el parque de Santa Elena y para rematar una tarde de parranda en el mirador tanqueo información y reservas en el 320 608 4021 descuentos para grupos desde 5 personas experiencia operada por Candelaria Logística y Servicios Ejecutivos Estás viendo especiales Telemedellín Llegamos a la fonda de Sonzón porque precisamente en estas fondas de mi pueblo antioqueño diferentes municipios del departamento tienen lugar aquí hacen presencia con sus decoraciones sus productos y por supuesto haciendo más viva esta feria de las flores porque la feria de las flores es de todos y está más viva que nunca y una feria sin trovadores no es feria por eso estoy con madera y Juan Felipe ellos son trovadores hace muchos años por ahí me contaron que llevaban unos 30 años trovando otro lleva 20 bienvenidos a Telemedellín y cuéntenos un poquito qué es lo que ustedes van a hacer aquí en estas fondas de mi pueblo cuándo pueden venir a verlos muchas gracias por eso tú lo dijiste una trova tiene que estar en la feria y la feria no es nada sin la trova por eso después del desfile de silleteros la trova es el segundo evento más importante de nuestra feria de las flores y tiene que estar por todos los lados fluyendo como flores germinando como flores y por eso los trovadores estamos aquí en estas fondas pero no solo aquí sino vamos a estar por toda la ciudad engalarando los diferentes eventos de la feria porque en la feria siempre hay que decir trove trove compañero ay me encanta confieso que ese es uno de mis eventos favoritos Juan Felipe además de trovar también da clases me contaron que da clases precisamente en Sonzón sí coincidencialmente estamos en la fonda de Sonzón y yo doy clases en la Casa de la Cultura del municipio de Sonzón un proceso muy bonito que lleva la escuela varios años en el municipio y que ha sacado trovadores y que se sigue regando nuestra tradición no solo en Medellín en los otros municipios de Antioquia sino en los departamentos de Colombia hablemos precisamente de la importancia de seguir conservando esa tradición tan bonita de la trova porque también tuvimos el festival de la trova infantil y los niños definitivamente se han robado el show ya son muchas generaciones tenemos en la feria el festival infantil el festival juvenil el festival de mayores y por todos los corregimientos y las comunas de Medellín hay también pequeños festivales y escuelas de trova que vienen generando esos procesos que nos permiten darle continuidad a la trova que la trova tenga esperanza que venga una nueva generación reemplazando aquellas generaciones que llevamos 30, 40 años también ya en el mundo del arte y el repentismo pero es muy esperanzador para Medellín para Antioquia y para Colombia que el patrimonio de la trova está vivo y que permanece en las nuevas generaciones así es y por eso la importancia de que se abran espacios como este las fondas de mi pueblo antioqueño para que estos artistas de la ciudad puedan mostrarnos todo su talento antes de ponerlos a trovar yo sí quiero que me cuenten cómo aparecen en las redes sociales para que las personas los empiecen a seguir bueno en Instagram arroba Juan Salazar 1208 en Facebook Juan Felipe Salazar uy vea Juan Felipe Salazar tanto en Instagram como en Facebook Jorge Madera ahí me encuentra Madera Trovador Trovador desde hace 30 años este año estoy cumpliendo 30 años de vida artística tuve la posibilidad de que es rey nacional en el año 2003 tener un récord que hice en el marco de la Feria de la Flora en el 2015 25 horas continuas trovando y tuve la oportunidad también de participar en un reality que se hizo en nuestro departamento que fue su majestad la trova ahí estuvimos trasegando por muchos espacios por muchos escenarios y aquí estamos seguimos dándole de lo mejor de nosotros y de nuestro espíritu de trova a la ciudad de Medellín llenando de alegría de color y mucho ritmo la ciudad y sobre todo en esta Feria de las Flores yo les voy a pedir que se me haga acá al ladito para que troven porque vean la siguiente nota es sobre una persona que le compuso una canción a la Feria de las Flores entonces esa nota la van a tirar ustedes nos vamos con esta nota mandamos los trova para quien compuso una canción a Feria de Flores a nuestra Feria de Flores le dice este trovador vamos a darle ahora paso a nuestro compositor Richie Casa es una artista y emprendedor de Medellín que con todo su amor y talento le escribió una canción a la Feria de las Flores cantarle el patrimonio de su ciudad siempre fue su sueño aunque lo estuvo postergando por años pero para esta Feria de las Flores se puso las pilas y presenta Mi Medellín de Feria desde hace unos años atrás tenía muchas ganas de hacerle una canción a la Feria de las Flores a mi Medellín a mi ciudad y cada vez que la quería hacer llegaba a la feria y me cogía la tarde para hacerlo hasta que por fin hoy este año la hice la estoy presentando y estamos aquí para que la disfrutes Su canción no solo resalta la Feria de las Flores sino también toda la idiosincrasia parte Esta canción de feria resalta cómo somos los paisas cómo vivimos los paisas cómo somos a veces de chismosos pero de buena manera cómo apoyamos los emprendimientos cómo cuidamos nuestra ciudad cómo vivimos orgullosos de nuestro metro el tranvía de todas esas cositas es que hablamos en esta canción Y como buen emprendedor Paisa aprovechó la canción para dar a conocer su negocio Amor, Postre y Arroz Y como en la canción decimos que apoyamos los emprendimientos yo tengo mi emprendimiento que se llama Amor, Postre y Arroz El mejor arroz con leche y así somos los paisas emprendedores y yo soy el cantante con el que hace arroz con leche Tenemos problemas como en todas partes Mi Medellín de Feria ya está en todas las plataformas musicales para disfrutar de este regalo que Richie le hace a la Feria de la Trova Y aquí sentado en estas fondas de mi pueblo antioqueño en esta Feria de las Flores 2023 les vamos a contar historias que pueden resaltar y que vamos a poder tener en esta Feria de las Flores 2023 Por ejemplo como familias que han llevado tradiciones como esos silleteros también tenemos familias de la Trova y es por eso que desde los abuelos los padres los niños y lo que viene de generaciones en generaciones se va a transmitir esa tradición oral tan importante para nosotros como es la Trova por eso le traemos el siguiente informe para que usted vea cuáles son las generaciones de la Trova Los Samid León una familia de talentosos jóvenes han cautivado al público con su pasión en el marco del Festival Nacional de la Trova celebrado durante la Feria de las Flores Yo empecé en el colegio en el colegio fue que hice mis primeras Trovas que ya que una profesora yo soy de Marinilla ella me dijo que me aprendieron unas Trovas para un acto cívico y así fue empezando en este bonito mundo y poco a poco ya en Marinilla abrieron una escuela de Trova y así fue que se fue dando todo este proceso tan importante y que nació este amor por la Trova porque yo quería ser futbolista pero tengo dos pies izquierdos así que no me puede Brian de 21 años Emanuel de 17 y Samuel de 14 años han dejado huella con su talento y habilidades en el evento cultural de la Trova más esperado del año En mi vida gracias a la Trova ha cambiado mucho porque es que digamos que todo lo que he conseguido lo que me he ganado y los momentos buenos que he podido y también malos que he podido disfrutar con mi familia han venido la mayoría de la Trova y yo creo que es un gusto como ver que que las cosas van dando fruto después de tanto tiempo Este festival conocido por honrar las tradiciones musicales y poéticas del país ha sido el escenario perfecto para que los hermanos León muestren su destreza en este arte ancestral El proceso empezó desde mi hermano mayor La Fiera después en ese proceso estaba mi hermano Pulgarcito y yo después de unos años de que ellos ya tuvieran nombre y carrera yo dije no pongámonos a Trovar aunque yo ya sabía porque pues por de tanto escucharlos a ellos y de tanto ver todo esto de la Trova ya llevo ya llevo más de 12 años Trovando yo los impulse los motive y fue como un proceso muy importante que ellos siguieran mi camino pero que ellos también han labrado el propio camino de ellos también de la mano de mi familia y de todas las personas que nos han apoyado Los padres de los talentosos músicos han sido pieza clave en el desarrollo de su pasión siempre les han brindado un apoyo incondicional y les han acompañado en cada presentación en ensayo orgulloso de los logros de sus hijos expresaron su satisfacción por verlos inmersos en el arte y la cultura del país para nosotros ha sido pues un orgullo porque nosotros siempre hemos estado pendientes de ellos nosotros para donde ellos vayan ahí estamos siempre hemos estado mi esposo y yo pendientes de ellos y es un orgullo porque el proceso que hemos llevado con ellos ha sido lento pero ahí van en ese proceso van muy bien en ese proceso con la ayuda de Dios el festival nacional de la trova ha sido testigo de su ascenso artístico y seguramente seguirán conquistando escenarios en otros eventos culturales y festivales nacionales los Samit León son un ejemplo inspirador para todos los jóvenes que desean seguir sus sueños y abrirse camino en el mundo de la improvisación su pasión y dedicación son la muestra de que el arte y la cultura siguen vibrando en el corazón de la sociedad Daniel se nos acabó el tiempo en este magazine de las flores pero como pasamos de bueno yo lo vi a usted disfrutando con cociaca también tomando guarapitos refrescante para el calor bajo el calor bajo la tarde pero bueno ahí estamos con la emisión de hoy el clima perfecto de Medellín que siempre nos regala y la invitación a las personas a que sigan conectados a través de nuestro canal Telemedellín y las diferentes plataformas digitales para seguir viviendo esta feria de las flores desde los hogares también oiga que escenero vamos a tener escenero conexiones para donde vamos para las 70 eso mejor dicho hay una cantidad de programación en esta feria de las flores que las personas no se pueden perder y tienen que seguir conectados con nosotros le cuento que es probable que nuestras compañeras mañana estén desde Santa Elena en el magazine de las flores así que muy puntuales la cita a la una y media de la tarde nos despedimos de todos ustedes gracias por conectarse con ese magazine tan bonito que lo hacemos con tanto amor para llevarles detalle a detalle de lo que se vive en la feria de las flores 2023 nos despedimos chao chao prográmese hoy 5 de agosto con lo mejor de la feria de las flores entre los eventos para disfrutar están el tradicional desfile de autos clásicos y antiguos que tendrá un recorrido de 25 kilómetros saliendo desde la antigua sede del colombiano y terminando en la universidad EAPIT el escenario de la 70 norte recibirá la música parrandera la salsa y tropical con el tropicombo Nelson y sus estrellas y mucho más el escenario colombia abre su hogar para recibir el bol de las flores con un gran cartel de artistas el escenario futuro en el parque norte traerá una variada programación cultural para todos y todas la feria en mi corregimiento se vivirá hoy desde la casa de gobierno de Altaviz recuerde que puede descargar la programación completa de la feria de las flores en www.medellín.gov.co www.medellín.gov.co